Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. Claudia Sheinbaum, de 61 años, obtuvo el 57.8% de los votos contra el 29.1% para la centroderechista Xochitl Galvez y el 11.4% para Jorge Álvarez Maínez. La candidata izquierdista Claudia Sheinbaum fue electa como la primera mujer presidenta de México tras las encuestas difundidas la noche del día domingo. Sheinbaum, física y exalcaldesa de la Ciudad de México de origen judío, llegó a las elecciones generales del domingo con 17 puntos de ventaja sobre Galvez para gobernar hasta el 2030 la número 12 economía del mundo de 129 millones de habitantes. Tras la victoria de Sheinbaum, la prensa ecuatoriana también estuvo atenta a esto. Y así fue como felicitaron a Sheinbaum. No se va a pronunciar porque obviamente el presidente de Nueva Jaime no es nada diplomático para que haya invadido una embajada, ahí no hay diplomacia por ningún lado. Si quiere arreglar el problema debería empezar por eso, ¿no? Debería de mandar un mensaje, aunque no sea respondido por el presidente de México, por la presidenta electa, debería de mandar un mensaje. Bueno, incluso para de pronto tratar de ver las formas de, con la nueva presidenta, llegar a algún tipo de acuerdo en función de esa ruptura de las relaciones internacionales que ha habido con México. Realmente me siento muy contenta, ¿no? Muy contenta, tengo que reconocerlo, ¿no? Por el hecho de ver una mujer, de ver una mujer que vaya a gobernar un país, y un país muy importante, ¿ah? Porque México es un país importante también a nivel exterior, a nivel de relaciones comerciales. Así que, bueno, me llena mucho orgullo y esto que sea un ejemplo. Y dice, por ejemplo, Yolandita Martínez, a quien le agradecemos su aporte al Superchat. Dice, viva AMLO, viva México. Felicitaciones a la doctora Claudia Sheinbaum. Ejemplo para el 2025. Y bueno, ahí hace su cuña, dice, con Luisa González, presidenta. Saludos, amigos, en el Superchat. Bueno, ahí está. Yo creo que sí nos deja, Jaime, un ejemplo y marca un hito, ¿no? Que va rompiendo, básicamente, esa línea machista para algunos, no digo todos, porque hemos ido trabajando en función de romper eso, de que una mujer no pueda gobernar. Yo realmente espero que haga un excelente papel para que esto abra campo, Jaime. Abra campo en el resto de los países y en el resto del mundo. De lo que he leído de Claudia Sheinbaum, es una mujer muy, muy preparada. Tiene experiencia en lo público, en lo político. Es una científica, es una persona que su vida se la ha dedicado a ayudar a las personas, a trabajar en la parte social. Eso demuestra que es alguien que tiene un gran corazón. Y por eso el mensaje que dio en este video dice, los pobres serán primero. Algo así dijo. Por el bien del pueblo, los pobres son primero. Sí, entonces todo eso, eso demuestra que es una mujer comprometida con la gente del pueblo. Saludemos con Gustavo Jiménez, que ya está con nosotros. Vamos a analizar este tema. Gustavo, ¿cómo le va? Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida Carlita. Mi querido Gustavo, un gusto poder saludarlo y un poco dialogamos sobre lo que se vivió en México. Este hito importante que marca, sobre todo para los países vecinos, de ver a una mujer. ¿Cómo tú percibes que se ha vivido a nivel internacional esta victoria de Claudia Sheinbaum? Bueno, México es un pueblo digno de admirar porque es un pueblo soberano, un pueblo que tiene muy en alto su autoestima como mexicano y no se deja convencer fácilmente. Tanto así, Carla y Jaime, que las elecciones de ayer fueron verdaderamente un tsunami. Te escuchaba decir hace un momento, Jaime. El titular del país de España tituló así, fue un tsunami de México. Ahora, de 98 millones de votantes, el 59, casi el 60% de mexicanos fueron a votar. O sea, el 60.2%. Eso es una gran demostración de democracia en México, Jaime. Pero aquí hay algo singular. Estas elecciones no fueron solo para elegir presidente. Y mira que Morena, en coalición, ha tenido un gran triunfo. Ya porque ha elegido gobernadores, jefaturas, especialmente en la Ciudad de México. El Senado de la República en el Congreso tiene una mayoría impresionante. Tiene presidencias municipales y lo que aquí conocemos como concejales, o allá en México le llaman regidurías, ¿no? Que son autoridades municipales. O sea, de verdad fue esto un tsunami electoral en México. ¿Y cómo es la percepción a nivel internacional, no? ¿Cómo se percibe desde el punto de vista del periodismo la victoria de una mujer? Y también de que se mantenga esa línea del progresismo, que se ha venido perdiendo en un sinnúmero de países. Hasta el día de ayer lo que yo notaba en la noche era que querían manipular a través de la prensa, ¿verdad? Las cifras que todavía no se conocían abiertamente. Pero lo que trataban era de minimizar el triunfo, lógicamente, de Claudia. Pero lo que yo veo hoy es una prensa ya leyendo los resultados entre dientes. Sobre todo la prensa que no está de acuerdo con este triunfo, ¿verdad? Y veo también a un pueblo abocado en los medios de comunicación muy orgulloso de lo que ha ocurrido ayer en México como un hecho revelador por ser una primera mujer en México la presidenta, ¿no? Claro. Eso es lo más llamativo, ¿no? Que primero es una mujer quien va a gobernar México. Además que va a haber una continuidad del trabajo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador en estos años que ha gobernado. O sea, eso es lo importante, ¿no? No como nos ocurrió a nosotros acá en el Ecuador cuando Correa dejó el poder. Nadie sabía que había un traidor que iba a tomar el poder en el 2017. Acá hay una continuidad. Hay alguien que está muy comprometida con la centro izquierda, que es la ideología que ha venido gobernando estos últimos cinco o seis años en México con Andrés Manuel López Obrador. Ahora entra Claudia Sheinbaum, que ha sido una mujer que también trabajó con López Obrador. Alguien que estuvo muy de cerca y que también estuvo ejerciendo un cargo en la Ciudad de México importantísimo, administrando la Ciudad de México. Y eso hace que ella, ella en este momento, pues le haya tenido que ceder el poder López Obrador, en este caso por el capital político que tenía López Obrador. ¿Quién es la nueva presidenta de México, Gustavo? Efectivamente, y ese trabajo va a ser muy bien articulado por el triunfo en general que ha tenido, como dije hace un momento. Ellos tienen de diez gobernaciones, nueve prácticamente han ganado Morena, aunque todavía los porcentajes son muy altos y no hay una certeza en cuanto a la definición de votos, pero ya los porcentajes que está dando la misma Casa Electoral de México están en ese triunfo. Por ejemplo, en Ciudad de México, en el estado de Chiapas, en Guanajuato, en Jalisco, en el estado de Morelos, Puebla, Tabasco. Claudia Shenbau arrasó el domingo en las elecciones en México y será la primera mujer presidenta del país. Al 80% de las actas contabilizadas por el Instituto Federal Electoral IFE, la izquierdista se impone con el 58.7% de votos contra el 28.3% de la opositora Xochitl Galvez. Este resultado es incluso superior al conseguido por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 2018 con el 53%. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.